¡Suscríbete! Así es que hoy tenemos, bueno, tenemos algunas cositas, ¿no? Tenemos Showtime, tenemos la velada también, la que sale J-Paul otra vez, el promotor también, otra veladita curiosa, pero quería hacer hincapié también en la velada de la semana pasada, que es la que tuve el placer de retramitir por marca, ¿vale? La de Navarro con Landaeta. Estuvo bien, la velada estuvo bien, sufro muy cortita, cuatro combatitos y, bueno, enhorabuena a Ronnie Landaeta por el combate. Sí, Navarro, bueno, son siete combates, llevó un 7-0, fue un pequeño batacazo, pero vamos, se va a recuperar, es muy joven, 22 años, fue un combate bonito, creo que iba a las puntuaciones arriba a Navarro, pero, bueno, supo jugar sus bazas a Ronnie y conectó ese volado, hizo daño y, bueno, forzó un poquito la combinación para que parasen el combate y consiguió una buena victoria. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo viste? ¿Estuviste oportunidad de verlo? Sí, completamente, Tomás. La verdad que las demás peleas de la velada no las pude ver, pero, bueno, yo la única verdad que tuve el placer de comentar y tal, pues sí que cuanto más corta sea, es decir, no sea muy cargada de peleas de undercard ni nada, porque al final, pues, la mayoría son desigualadas, no hay mucho que comentar y llegas al main event con menos ganas de las que deberías, en realidad. Entonces, pues, para ti como comentarista supongo que habrá sido bastante cómodo. Y eso, lo que comentabas, Ronnie, enhorabuena, por supuesto, una victoria importantísima cuando ya muchos le dan por muerto. Nosotros aquí ya comentamos que será el tema más complicado de Navarro de largo, que vamos a ver qué tal respondía después de dos, tres asaltos, si Ronnie seguía en pie, que era muy probable porque es muy duro. Y, pues, las respuestas las tuvimos. No fueron las que queríamos, pero las respuestas las tuvimos. Hombre, a ver, bueno, teníamos proyección Navarro, así, 22 años, 7-0, y con ese hype que iba subiendo también y tal, pues, a priori, evidentemente, emocionaba también. Pero ya lo comentamos, ¿te acuerdas? La andalleta, el aguantó los asaltos a Kevin Lissat, yo, al campeón europeo de supermedio. Sí, no, la gente llegó a infravalorar esta semana pasada a Envili. Sí, Envili. No, yo creo que Navarro gana el porcado porque Envili lo noqueó ya. Por favor, Envili llegó un 23-0. Cris, Envili es una bestia. Un animal, es un animal. O sea... Un animal, un animal, sí. Pero bueno, la gente, pues, tiende a creer unas narrativas que no son verdad y, por eso, las casas de apuestas ganan tanto dinero. Bueno, la verdad que por lo menos fue interesante. A ver ahora si hacen revancha, si no hacen revancha. Creo que se hablaba por ahí ahora, creo que se hablaba de combate de también Biacho, creo con Rory and Aeta, creo que he visto por ahí. Lo mismo, bueno, si se hace el combate, no sé si será por el campeonato de España otra vez. Rory está a muy buen nivel ahora mismo, así que incluso el europeo no me parece una locura. No, no, tiene 40 años, pero estaba súper bien en forma. En forma, estaba increíble. Yo ya había empezado y dije, cuidado. Está muy bien. Está muy bien y es muy escurridizo. Es difícil enganchar a Rory. Rory tiene mucha... Tiene... Tiene baza. No, y la barra lo hizo muy bien durante 3-4 saltos. Pero bueno... Pero se le escurre. Se le escurre o se le escapó. Se le escapó ahí. Se le escapó, empezó a desesperarse, a comer más manos de la que deberían. En una que le pilló mal, pues no tuvo la experiencia ni para agarrarse ni para hincar una rodilla e intentar después remontar. Y bueno, todo se aprende. Tiene 22 años, como decías, y seguramente va a volar. A mí me sigue pareciendo una de las mayores promesas, si no la mayor que tenemos. Es un boxeador agresivo, con mucho talento. Lleva entrenando desde pequeño y tiene que mejorar sobre todo defensivamente y un poquito en la estrategia. Una vez consiga matizar esos errores, yo creo que va a ser un boxeador de nivel muy alto. Le queda todavía. Todavía le queda carrera ahí y nos quedan muchas alegrías, pero con él. Vamos a... Viernes, 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 viernes. Viernes lo que tenemos es Frankie Urquiaga, ¿no? Es lo único que tenemos. Y la velada queda un Pola Liga Sport, que creo que también la había retranjado. Que la comenta el bueno de Tomás. También con Darío Pérez, los dos de esa creo que la comentamos. Los buenos de Tomás y Darío. Me dejó solo la de... La de Marca me dejó solo. Y me la tuve que comer yo solo, pero esta creo que sí, que la he dado mañana los dos. Viernes, el rival, bueno, sencillito, a priori no debe tener problemas. Frankie Urquiaga, ¿vale? Con Daniel Ibargen. O sea que será interesante. No sé si se podrá dar algo más a través de las plataformas. Ya no entraremos este fin de semana. Pero sí también decís que estaba el europeo de Sheila Martínez con... Sí, pelea muy importante en Italia. Anelisa Brozzi, el europeo, hombre. Y yo creo que incluso tiene posibilidad de esto. ¿Recuerda la otra velada que dimos que peleó Sheila Martínez con Jordan Baker? Sí. Que le ganó. Fue súper interesante. Sí, no, yo creo que puede ganar perfectamente en Italia. Exacto. Yo creo que sí también, ¿no? Confío, de hecho. Y nuestro amigo Penurias también confía. También. Penurias dice que gana una mujer, suele ganar. Es que gana. No, sí, parece muy interesante. Y ojalá tenga suerte Sheila. Se lo merece, porque está haciendo un buen trabajo. Ha ido subiendo. A mí me gustó mucho con Jordan Baker. La vi agresiva, ofensiva. La vi lo que tenía que hacer. Y creo que si le hace eso a Anelisa, lo podemos traer al europeo. Ojalá, ¿no? Y si no tiene mucho futuro igualmente. Sí, sí, sí. Eso sí, eso seguro. Pero si le sale esta oportunidad y tal, tampoco es que Anelisa sea... No, yo creo que se lo trae para casa, Tomás. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte. Se cayó el europeo de Juanfe. ¿Vale? Creo que por... No sé si es por una enfermedad o algo. No sé, se ha puesto mal o algo ocurrió, creo que era. Y bueno, nos quedamos con ese europeo de Sheila y a ver si hay suerte. Dos veladas interesantes. Te dejo, Enrique. A ver, comenta. Tenemos la del sábado. En Southam y bueno, la otra pues, aunque no sean boxeadores top al final, y sea el youtuber y el hermano del bueno, pues sabemos que levanta audiencia y es una pelea interesante. La verdad, no vamos a mentir. Son dos boxeadores que no tienen un nivel muy alto, ni Jake Paul ni Tommy Fury, pero están invictos los dos y hay mucho morbo en ese enfrentamiento. Así que, bueno, pues es una velada además que trae el campeonato del mundo de Baluyac contra Ilunga Macabu, que es un peleón a dosas altos por el peso crucero de la VWC. Y sobre todo la velada del fin de, pues es la de Showtime, ¿no? Que, pues es una velada de boxeo de verdad. Con Subriel Matías, que es uno de mis boxeadores favoritos en la pelea más importante de su vida. Entre otro top como Ponce, el argentino, que va a venir con todo, 30-0. Ganó en Newcastle, es un boxeador muy complicado, lanza muchas manos, pega duro, va a ser una pelea que podría ser una de las peleas del año. La semana pasada comentamos que seguramente la pelea del fin de fuese Neri o Jovanissian por encima de Lara Wood, tirando un triple, porque Lara Wood tenía muy buena pinta también. En realidad tuvimos razón, porque el Neri y Jovanissian fue increíble. Durísimo, durísimo. Y Lara Wood sí que tuvo mucho drama, porque iba Wood ganando fácil, entre comillas, con 6-1 o 7-1, 6-1 que fue en el 7, y lo noqueó Lara. Entonces, pues bueno, sí que fue un peleón realmente. Pero como pelea, pelea de los dos pegándose y dando espectáculo, Neri y Jovanissian no va a ser fácil de superar. Lo dijimos, ahora lo dijimos, ya lo vaticinamos que iba a ser peleón también, porque Jovanissian es que va para adelante, lanza muchos golpes, se comió muchas manos, pega durísimo Neri, pero también recibió mucho también Neri. O sea, la pelea fue dramática. Cuando Neri tumba a Jovanissian, estaba Jovanissian empezando a remontar, haciendo mucho daño a Neri en el cuerpo, y parecía que Neri ya se estaba empezando a venir abajo, como en la pelea de Figueroa. No quiere decir que lo fuese a noquear, pero sí que podía... Estaba remontando los exaltos y podía llevarse los últimos si no le llega a hacer tanto daño a Neri. Y al final, pues, Neri definió la pelea con su pega. Sí. Una pelea igualadísima que definió Neri con su pega. Dramática e interesante. Además, Neri fue a batirse el cobre también. Fue a intercambiar. Épica, o sea, no se puede creer más. Dura, dura. Hablamos de esta última hora, ¿vale? Si quieres lo dejamos para el final. Nos vamos si quieres a la de... Creo que es en Brasil, ¿no? La de J-Paul con Tommy Fury, creo que es en Brasil, ¿no? Brasil... No, es en Arabia Saudí. En Arabia Saudí. Yo también, que me he ido también a... No, porque la bandera es verde, yo lo entiendo. Sí, no... La vista te hace ahí... Sí, exactamente. La previsia. Vamos ya para arriba y digo, uf, algo de verde visto. Vale, ya me extrañaba que nos fuésemos tan lejos. Sí, es en Arabia Saudí que favorece a Badu Jack bastante en el co-main event, que es la pelea más interesante de la velada, porque son dos campeones del mundo peleando por un campeonato del mundo de boxeo realmente. Y, bueno, pues yo creo que es una pelea igualada. Makabu es favorito, está a un 50, Badu Jack a dos 50. Creo que Badu Jack podría dar la sorpresa, o más que dar la sorpresa, pues es una pelea muy igualada, ya que los dos están un poco viejetes. Sí, están llamados. Va a durar 38, 39 años y Makabu 36, así que, pues, bueno, 36 que se sepa, que al final los africanos a veces pues tienen tres años más y no sería nada raro. Como los cubanos, los años que tienen contigo. Claro, en Cuba también va a ser parecido. ¿Cómo lo ves? ¿La ves igualada esa? La ves igualada, sí. Y creo que las cuotas están bien puestas, ya que Makabu es el peso crucero natural. Viene de una victoria controversial, pero victoria al fin y al cabo ante Mchunu, que no se puede decir otra cosa, que fue un peleón y fue igualadísima, así que, pues, el nivel lo dio, ya que Mchunu es top de la división, es clase mundial. Entonces, pues, sabemos que Makabu, desde su última derrota, que fue hace muchísimo tiempo, pues, ha mejorado mucho, le ha ganado a boxeadores muy buenos como Papin, Shislak, etc. Y es el peso crucero natural, como ya dije antes. Entonces, Badou Jack, que viene de la división de 175, lo va a tener más complicado en el aspecto físico, a pesar de que sí que es grandote y no lo va a tener tan, tan difícil como, pues, yo qué sé, si Canero sube al crucero, como había comentado en una entrevista, que es una barbaridad, es imposible. Entonces, bueno, creo que va a ser una pelea igualada, no la vaticina demasiado divertida, salvo que los dos se vayan a partir el cobre, yo creo que van a ser conservadores y creo que se va a llevar Badou Jack una decisión semi-robo allí en Arabia Saudí, que sorprenderá bastante, pero yo me lo espero, la verdad, porque contra Richard Rivera ya pasó parecido, no hizo una mala pelea a Badou Jack, pero sí que 5-5 o 6-4 para Richard Rivera, diría yo, y ganó por Split Decision. Así que no me extrañaría nada que ganase Macabu 7-5 y empaten o algo así. Tiene más experiencia en cuestión de grandes eventos, en cuestión de rivales de entidad, entidad técnica y demás, tiene más Badou Jack, evidentemente. Sí, más a lo largo de su carrera sí, en el peso crucero no, pero a lo largo de su carrera sí. Esa es la diferencia de la que estamos hablando, es porque Macabu es un peso crucero natural y a mí Badou Jack ha ido a subir. No, el estilo de Macabu no tiene nada que ver con el de Richard Rivera, que puede pensar, joder, Badou Jack tiene que reducir mal con Richard Rivera, tal, Rivera, a pesar de no ser un boxeador, que lo vea, si digas que bueno, tiene mucho ritmo, es muy joven, están físicamente como un toro y a un boxeador de 38 a 39 años le puede complicar la vida muy tranquilo. Entonces, Macabu no es el mismo boxeador, sí que es cierto que Macabu lanza bastantes manos y por ahí le puede complicar a Badou Jack la vida, pero yo creo que puede estar más ahí que la de Richard o parecida y eso significa que Badou Jack puede ganar en las cartonías perfectamente en Árabe Saudí. Sí, yo creo que también puede ganar, se sabe, y si no le engancha tampoco una mano fuerte, potente también de Macabu, Macabu pega, tiene poder de pegada. Pega, pega. Todas las peleas por Kao menos las de Sislak, Paoping y Mchunu, que son peleas complicadísimas. En este caso todo es Kao, así que la pegada y el tamaño y el físico deberían estar de su lado. Veremos qué estrategia plantea Jack, si es capaz de ser inteligente, defensivo y explotar los errores de Macau, puede llevárselas si va a la guerra, yo creo que lo va a perder Vale, y el Jake Paul con Tommy Fury, ¿vea realmente ya Tommy Fury el rival que puede hacerle sombra ya Yo lo he comentado por Twitter He ganado dinero en todas las peleas de Jake Paul, está la fecha, esta podría ser la primera en la que no, también es la primera pelea en la que no le voy a meter a Jake Creo que Tommy tiene muchas opciones, está en Andardog y no lo entiendo, hace 4 o 5 meses cuando se anunció y luego se pospuso estaban al revés las cuotas con Tommy a 1.60 y Jake a 2.20 que para mí tiene mucho más sentido no quiero decir que Tommy vaya a ganar fácil ni que Tommy vaya a ganar seguro ni nada, probablemente incluso como comenta mucha gente, podría estar amañado tal, yo lo dudo mucho porque es una pelea bastante grande a nivel de dinero, etcétera, va a tener bastante audiencia y sería un poco encantoso, la gente yo creo que llega a un punto que se haría cuenta, etcétera Entonces bueno. Pero pelear en el crucero creo, ¿no? Pelear en el 185 catchweight, creo Un catchweight, vale, y tiene que subir un poquito más, Tommy, ¿no? Tommy se estaba dando menos, ¿no? Tommy peleó 180 a veces, no tiene problema, de hecho yo creo que le viene bien no cortar tanto porque es un poco baguete y así estará más enérgico ¿no? Yo creo que es un peso que no le viene ni bien ni mal a ninguno, le viene bien a los dos, o sea, bien que vi a Jake Paul un poco menos luciendo menos bien que en el pesaje de la pelea con Anderson Silva, que puede significar nada, realmente es una foto, no pasa nada. Entonces bueno, yo sigo pensando que Tommy Fury tiene más boxeo, tiene más velocidad más alcance, más pegada más combinaciones más todo, más juego de piernas no sé, es que... Un poquito más boxeador No es que sea muchísimo mejor, pero sí que es un poco mejor en todo, entonces es algo que no sé, le pueda el miedo extenso... Puede enganchar le puede enganchar a lo mejor quizá a lo mejor tema... Exacto, Jake Paul tiene muy buena derecha... Exacto Pero ya te digo, creo que Tommy Fury debería ganar la pelea y seis, siete asaltos de ocho, no me extrañaría nada para nada, entonces recomiendo no meterle dinero a Jake Paul salvo que haya un amaño yo lo veo complicado para él o que haya mejorado en tres meses lo que no está escrito La gente vende que es muy talentoso, que no opino lo mismo, lleva cuatro o cinco años en grande boxeo en teoría muchísimas horas y con un equipo de un nivel muy alto y se le ve como se le ve y creo que si Fury se tomó en serio la pelea le debería ganar bien eso es lo que yo creo Y 23 añitos que tiene nada más también 26 tiene Jake Paul pero tiene 23 añitos Sí, es un chaval Tiene sus errores en la vida pero supongo que habrá aprendido tiene a su hermano o su padre que no creo que tengan ganas de que su hijo vaya a América perdón, a Arabia Saudía que le hubiera un youtuber ¿Sabes? Es que realmente no tiene ningún sentido No, creo que sí O le pagan 10 millones por caerse que es imposible Es que no lo entiendo Si gana Jake Paul yo realmente me quedaría alucinando Pero bueno Apuesta, apuesta fuerte Y este año tampoco estoy muy fino Así que No, pero que ha ido apostando Jake Paul Fíjate Que sí, que ha ido cogiendo ex-UFC Claro Es que no se ha enfrentado a nadie Carlos Silva tiene 48 años Tyron Woodley es el peleador de UFC que menos manos tira de la historia Ben Askren es Yo creo que si me pones si te pones tú a entrenarme a mí yo después no quedas En boxeo sí No con lucha no Pero en boxeo Tomámoslo como queráis Sí, sí Te entiendo Te entiendo Sí Yo creo que va por ahí Y Nate Robinson y el otro youtuber no O sea, quiero decir Tommy Fury se ha enfrentado a rivales que tienen récord de 10-30 pero es que los 10-30 que llevan 40 peleas son más complicadas que Nate Robinson Es la realidad Y bueno pues tampoco quiero ir mucho más profundo Es una pelea No, no mover Es el espectáculo y tal Yo creo que Fury salvo cosas raras me sorprendría muchísimo que es es que solo con el jab y mover las piernas debía ganar Con eso Lo resumo Vale Nos vamos a Showtime Nos quedamos con las tres principales A priori y tal Si quieres o Elvis Rodríguez o Jamal James Tú me dices ¿Dónde empezamos? Sí, podemos empezar con Jamal James que es la menos interesante diría yo porque obviamente Elvis me gusta y Adorno también Jamal es bueno pero es un poco aburridete Pelea en casa ante un argentino bastante bueno Alberto Palmeta Mucha gente no lo conocerá no tiene un récord muy bonito 16-1 creo que es o 19-1 Pero Damaté sí tenía el Rony Iglesias que es el único que le frenaba siempre el cubano Siempre perdía contra cubanos Sí contra el Rony Iglesias no sé si con alguien más pero sí con Rony Iglesias sí perdía Realmente Y Osvanis Beltia creo también un otro cubano así que bueno Palmeta es bastante buen boxeador pelea en casa de James que viene de la derrota de Butaev y bastante inactividad tremendo Butaev creo que es una pelea trampa las cuotas son bueno no comenté las cuotas de Jake Paul y Tommy Fury 1.60 2.20 comenté que estaban al revés antes que era Tommy Fury 1.60 y Jake Paul 2.20 ahora es al revés Tommy Fury es el que está 2.20 por eso yo considero que bueno que hay algo de valor ahí pero bueno aquí es lo que íbamos Jamal James está 1.30 y Palmeta 3.40 3.35 depende de la casa creo que debería ganar Jamal James o si no hacerlo el suficiente para llevarse la decisión por decirlo de manera suave salvo un peleón de Palmeta no lo veo ganando las cartulinas y no que era Jamal James salvo que te llames Ratbatu Butaev en Mantas Estanionis Vertigo Ortizo Yaron Ennis lo veo complicado entonces creo que va a dar una decisión muy competitiva Jamal James incluso controversial y no me sorprendería que Palmeta se la llevase pero creo que no se la van a dar sí estoy contigo también yo creo que a ver Palmeta un zurdo trabaja mal le gusta más trabajar bueno es que debería trabajar en las cortaditas porque es que Jamal Jay le saca que son casi 20 centímetros de altura o sea es súper alto es muy largo Jamal James para la división es súper alto es súper alto y luego como hizo Holmes contra Villarreal exactamente dice que se mete ahí en esa distancia y enfrenta también a mejor oposición Jamal James y lo único la única incógnita para mí es ver cómo viene de la derrota por Kao cuando te gusta es lo único que viene no hay un tema ahí que al final ahora mismo Showtime está firmando bastantes argentinos si te fijas tiene a Brian Castaño este chico tiene alguien que le ganó a Ancajas Martínez tiene a Ponce así que creo que están haciendo una pequeña apuesta por el boxeo argentino así que tampoco deberían tratarlos muy mal en las cartulinas en esta velada no espero que roben en favor de los argentinos buscan en casa de Jamal James pero bueno que tampoco espero que si gana Palmetta 7-3 le peguen el robo el año eso no lo veo así que bueno tiene sus posibilidades yo no pondría mi dinero en Jamal James personalmente creo que es un poco complicada la pelea más y no sé qué opinas tú pero lo veo así sí yo creo que también quizá a lo mejor ligeramente a lo mejor por Jamal James también por nivel de posición nivel técnico la altura el tamaño tendrá que meterse muy bien en Palmetta pero si hace un trabajo en larga como está trabajando suele soltar ese 1-2 trabaja incluso bien los flancos pero trabaja bien en la distancia si no lo deja meterse a Palmetta y que le consigue cruzar y que le haga daño como lo hizo Buta yo creo que debe de ganar Jamal James debe a lo mejor nos sorprende Palmetta y se mete dentro es zurdo quizá a lo mejor le pueda complicar un poquito más se mete dentro y lanza unos buenos bombazos y puede ser que lo enganche pero por puntos veo más difícil ganar tiene 13k de 18 pegar pega Palmetta pero bueno es bueno pega pero bueno ya sabemos que Jamal James es difícil de pillar y sabe sobrevivir también así que va a ser complicado pero bueno ojalá ojalá gane la verdad sí ojalá 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 Costelar no sé si es Costelar creo que sí es Costelar Elvis contra Adorno Elvis contra Adorno ¿vale? ¿qué tal? cuéntame a ver ¿cómo lo ves? pues yo en esta pelea tengo mucha confianza en Elvis es un boxeador que a mí siempre me ha gustado mucho me sorprendió su derrota pero sí que es cierto que Kenneth Sims hizo perfectamente lo que tenía que hacer en todo momento incluso cuando se igualó la pelea supo cambiar el chip y la estrategia a ir al cuerpo y a corta distancia con Elvis creo que a Elvis se le ha infravalorado mucho desde esa derrota que es una derrota 5-3 o 4-4 incluso yo la puntué antes de ayer y 4-4 así que bueno el salto es muy igualado sí que es cierto que los más claros son el 6 perdón el 7 y el 8 para Sims que los gana claros pero a salto a salto pues hay 4-4 sino 5-3 a mí la puntuación de los jueces no estoy muy de acuerdo con ella creo que se le ha infravalorado mucho a Elvis desde ese día es un boxeador con mucho talento Freddy Roach comentó que era el futuro de su gimnasio eso te lo digo todo es bueno es rápido técnico tiene buen juego de pies defensivamente es bastante bueno las toma porque contra Sims las tomó creo que Adorno pues tiene peligro evidentemente es muy buen contra el operador es muy rápido y pega mucho pero me parecía pequeño con las 135 libras ya no te quiero comentar con las 140 creo que Elvis Rodríguez es una versión más grande de Michel Rivera lo pongo a su nivel aunque la gente pueda sorprender ya que Rivera está un poquito mejor considerado para el público creo que Elvis tiene el nivel de Michel Rivera más y se demostrará con el tiempo Adorno lo veo enano con las 140 libras Tomás sinceramente es más chiquito me quedo con él incluso por delante de los hermanos también pero es más chiquito y veo con mejor talento técnico a Elvis yo creo que más preciso creo que hace más daño tiene más IQ de lo que tiene para mí Adorno sobre todo el IQ y al final Elvis lanza muchas más manos que Adorno solo con el jab porque Adorno es un boxeador que está toda la pelea buscando la contra perfecta y es muy complicado encontrarlo si no tienes si no dejas las manos ir como se dice en inglés no hay manera de ganar los asaltos y creo que Elvis va a ganar casi todos yo creo que le va a poner más en complejo y tiene una buena carrera también a Mateer Adorno yo sé que también tiene pero a Elvis es muy joven también las derrotas que tiene son o lo pillabas con Lázaro el cubano o Andy Kru que es el que lo frenaba siempre y ya sabemos que Andy es el número uno de todos es top o sea que claro es el top es el boxeador olímpico por excelencia entonces claro ha estado ahí está ahí tiene muy buenos fundamentos si confía en el Freddy Rochera por algo y a mí me gustan vosotros que es vistoso de ver también ya te digo el tamaño y que no tira manos lo va a tener negro yo creo que lo va a tener peor bueno vamos a ver si no hay sorpresa y a ver si sigue remontando Elvis porque la verdad que iba bien hasta que los frenó Sims iba muy bien y había mucha confianza puesta en él mucha proyección parece ser lo que tú dices hubo un pequeño una pequeña bajada después de esa derrota como que top rank lo echó y lo fichó Showtime y desde que lo fichó ahora ha ganado dos pelas importantes las cuotas de esta pelea son las mismas que la de Jamal James y yo personalmente confío mucho más en Elvis y pondría mi dinero en él en vez de Jamal James a la misma cuota que al final es muy importante saber elegir yo lo considero muy importante saber elegir entre dos peleas que están en la misma cuota la que es mejor y si hay mucha si tú personalmente piensas que hay mucha diferencia en cuanto a esta pues hay mucho más fácil eso es lo que te tienes que llevar sí, la verdad que sí ¿y la estelar? la pelea de la semana seguro no tengo ninguna duda esto es un peleón 100% a eso sí que os diría que apostase sin responsabilidad aportar a que esto va a ser la pelea de la semana lo que pasa es que esa apuesta no existe pero no hay ese mercado pero es que seguro que lo va a ser esto sí esto sí es buena pelea esto sí es buena pelea y la verdad que bueno yo sinceramente veo un poquito un poquito por encima a Jeremías no a Subriel Matías Subriel Matías tiene un ritmo de pelea y un poder de pegada ese trabajo en corta distancia que tiene y esa facilidad para sacar manos en combinaciones que creo que sí puede hacer daño a Jeremías Ponce lo veo a Jeremías Ponce una pequeña revolución por debajo si es verdad que tiene un trabajo muy bueno en larga tiene buen trabajo de jab tiene buen trabajo al cuerpo incluso en larga distancia pero lo veo un poquito de revoluciones más bajo y yo creo que ahí cuando entren en distancia cuando entren en distancia media Subriel le va a superar le va a superar y le va a hacer daño Subriel pega durísimo pero en combinación pero en combinación con una soltura y tiene muchísima muchísima facilidad sí es cierto que tampoco la parte defensiva sea su fuerte pero es que como tiene su parte ofensiva que es la que hace daño él basa su opción eso y yo sí lo veo yo sí lo veo como nuevo monarca de la 140 a Subriel Matías ya lo veíamos antes la derrota que tuvo subo a recuperarla y subo a ganar porcado en revancha y todos los asaltos los dominó todos los asaltos los dominó mucha frecuencia de golpeo muchísima frecuencia de golpeo mayor por eso digo que lo veo una revolución mayor lo que pasa es que Jeremías Ponce como nos está sorprendiendo porque va afuera y gana va Alemania y gana va Inglaterra a ver que sorprende y es muy buen boxeador pero creo que está un pelín por encima Subriel ¿cómo lo ves tú? Sí yo estoy completamente de acuerdo con lo que comentas Tomás creo que Ponce es muy bueno pero es que se ha encontrado con su con su match como se dice o sea Matías es lo que peor le puede venir a Ponce casi en la división por estilos no digo que le vaya a dar una paliza ni mucho menos Matías es bastante favorito está uno 25 uno 28 bueno abrió uno 16 y comenté por Twitter que eso era muy exagerado y al final se corrigió la gente me dijo bueno veremos si es exagerado o no creo que Matías va a ganar y yo vale yo también pero uno 16 es una locura y al final se corrigió y a lo mejor incluso se corrige más yo creo que es una pelea que si estuviese Matías uno 40 uno 50 sería un apuesto porque Matías es el sueño de cualquier apostador es meterle un tío que tira tantas malas Matías es Julián Cepeda cuando pelea contra un Yoyo Díaz etcétera ese tipo de peleas son top para apostar porque salvo que le meta la mano perfecta sabes que es casi imposible perderla y bueno lo que tú comentabas la frecuencia de Matías es altísima yo creo que sí que tiene un nivel defensivo muy alto pero no lo usa no le gusta porque ves los vídeos de los entrenamientos que tiene y dices se tiene un juego de pies y unas cosas y dices este tío es increíble luego lo ves pelear y es un enfermo ni defender ni nada y hay algo que tiene que lo tienen muy pocos que es que cambia la potencia con la que lanza los puñetazos a su antojo de una manera increíble de repente te está pegando que dices tú este tío está cansado vas un poco más fuerte y te hace te empieza a meter el volumen de golpes ese con una pegada de enfermos y dices pero no estoy cansado te pega abajo te pega arriba te pega en la cabeza te pega en todas las partes en los brazos en todos lados es un trastornado con todos los respetos ofensivamente brutal me encanta pero bueno es una pelea muy peligrosa para él porque va a ser una guerra y el estilo de Ponce Matías a Ponce le viene mal y Ponce a Matías también exactamente vaya dos estilos por eso me atrae tanto esta pelea porque es que son completamente diferentes ya no solamente en revoluciones sino el poseo en larga ojo que Jeremías Ponce es muy listo lo que ocurre es que yo le veo quizás más cualidades físicas unas cualidades físicas brutales a Matías en ritmo en cadencia en pegada y tal creo que Subriel es superior pero que Jeremías es muy inteligente ese uno dos que mete los golpecitos al cuerpo que mete es que lo trabaja muy bien trabaja muy bien el cuerpo trabaja muy bien larga tendría que moverse mucho pero es que creo que tarde o temprano lo va a cazar Subriel mete mucha presión son 12 asaltos y tarde o temprano lo vaya cortando y quizás a lo mejor veo los primeros asaltos quizás a lo mejor Ponce hasta que encuentre el sitio Subriel y siga presionando quizás a lo mejor se los lleve Ponce pero cuando empieza a incrementar Matías siempre siempre pierde los primeros exactamente claro empieza a coger el ritmo y dale pero luego empieza a coger el ritmo y dice una vez se enciende el motor se acabó exactamente enciende el motor y es durísimo durísimo como ves espero que nos den una buena pelea como nos dieron la semana pasada también si me pones una pistola en la cabeza diría que va a ganar Matías entre el 8 y el 11 más o menos pero por cuota y tal me encantaría deciros es meterle de una porque Matías es top pero realmente para mí la mejor apuesta de favorito de la semana es Elvis Rodríguez Elvis ¿no? si si tienes que combinarla con una si te elijo a Matías pero si tengo que seleccionar Elvis más Matías es una buena apuesta pero si tengo que seleccionar solo una me quedo con Elvis creo que es la más clara y es la que mejor se paga de las 3 de Jamal James está a 1.30 Matías a 1.98 y Elvis a 1.33 así que por poquito pero es la que mejor se paga y para mí la más clara y luego pues también me gusta ya te digo en la pelea de Jake Paul contra Tommy Fury me gusta que Jake Paul no tumba a Tommy Fury que es un mercado que solo sacan en peleas grandes se paga un 80 me parece increíble o sea si lo tumba lo tumbó pero me parece una cuota de Enfermus vale vale con mucha cabeza porque es una cuota alta y puede pasar de todo en este tipo de peleas pero no recuerdo en qué momento Jake Paul se convirtió en Theontay Wilder para salir no ha noqueado alguno ex UFC y creo que ya hay que ver con cabeza pero probarla así ok Enrique pues si no tienes nada más que añadir que haya suerte para la española este fin de semana también y para ser la Martina que se traiga su golpeo vamos con todo ojalá sea la que se va afuera traiga el título a casa y aquí en casa pues para que son presas ok fenómeno pues si no tienes más que añadir te veo la semana que viene un abrazo Tomás muchas gracias como siempre y a todos vosotros gracias por estar ahí siempre Enrique y si os ha gustado dale like suscribíos compartí etcétera etcétera seguí a Enrique ahí en redes en Twitter y tal y a mí por ahí también si queréis tener un poquito más de información nos vemos la semana que viene ¿vale? muchas gracias por tu tiempo hasta el jueves chao chao venga chao chao